Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya subió la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a lavar y construirle paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada y me metía entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y ahora está la vez de paella. ¡Azóbase! ¡Azóbase! ¡Azóbase, mira donde llega el agua! ¡Llega el barra con todos los restauran! ¡Había subió la marea! ¡Uf! Y tú, hay que hacer, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arco. Ay, llama, llama pa' Sevilla, llama a Sevilla, que traigo pa' Sevilla. Y tú, y yo con el pañado, con el pañado y con la pañilla. Ay, con dinero, no vea, ¿eh? Pa' Sevilla. Y me, me, y al último, que cuando ya salió la bien de reglas, estaba llorando. Me, me cobró el tío la pañilla. Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche, había bajado la paz del agua y por la pañilla había subido. Cualquiera estaba aburrita a la pañilla, ¿sabes? Algo que iba a pasar en el, en el barco ese, en el petróleo. En el prestige. En el petriese. Dígale otra vez más la cocina. Ya aburrí sin la cocina. Ay, 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 no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero me, de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo pa' Sevilla. Ay, ya aburrecí la playa. Es muy raro los dos. Ya te he subido uno pa' tanto, ¿vivo? Ay, 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 ay.